Amiga, disculpa, pero no sabes qué pena, te podría preguntar algo. Sí, claro, dime. Sí, yo te voy a estar, mi hermosa. Gracias. Me gustaste. ¿En serio? En serio. ¿Será que a usted le gustaría dar a mi novia así o no? No. ¿No? No. ¿Por qué no? Porque apenas te conozco. Pero nos podríamos conocer, no sé, más, salir, no sé. ¿Por qué no te gusto? Pues. ¿Muy maluquito o qué? No me gusta el pelo tan largo. Ah, ¿no te gustan los mechuditos como yo? Pero dame una oportunidad, menos para tu corazón, mira, no sé. ¿Comprometida? No. Ah, ¿soltera? Sí. Ah, ¿todita para mí? No. Última palabra. Última palabra. Ay, mira, qué lástima, te ganaste este dulce. Si me fuera hecho que sí me iba a ganar el teléfono. ¿Y si me volvés a preguntar? ¿Cómo, cómo, cómo? Que la verdad ya me pareciste como más lindo. O sea, ¿cuál es tu respuesta? ¿Que sí? Que sí, puede ser. ¿En serio? De verdad. ¿Sí te gustaría dar a mi novia? Sí. Pero por ejemplo, ya has tu opinión, cuéntame. No, no sé, como que el aire es distinto. Sí, sí, estoy bien. Sí, sí. ¿Para tu gusto? Sí. Pero tú me dices que no te gustan nadie como yo, mechuditos. No, 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 escuchaste mal, la verdad. Ah, ok, pues vamos a ir por un café, tú y yo conocernos. ¿Qué podíamos hacer? Sí, puede ser, aquí hay una pisteria súper rica. ¿Ser novios? Bueno, que eres a soltera, ¿cierto? Sí. No, mi amor, pero la verdad no se puede. ¿Por qué? Pues como usted me dijo que no. Ah. Y que pues no le gustaba, que mechudito y toda la vuelta. Bueno. Así que la primera palabra, que vale, tenga su dulce y para la próxima era. Chao, gracias a usted. A mí me disculpa, buenas tardes, qué pena, te podría preguntar algo. Sí, cuéntame, dime. Es que yo te voy a estar muy hermosa. Gracias. Me gustaste. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia, sí o no? Ay, no, muchísimas gracias, pero la verdad no. No, ¿por qué no? Ni siquiera te conozco, no seas atrevido. Pero nos esperamos conocer, no sé, tú y yo, eso no impide amarnos. No, muchísimas gracias, la verdad no me interesa. ¿Por qué no te gustó? No, no eres de mi tipo. Ah, no eres de tu tipo. Yo tengo pareja. Muy maluquito. Sí, y en el momento yo tengo pareja. Ay, tan mala. Ah, comprometida. Obvio. No, pero no se da cuenta, pero eres de un novio, yo no soy celoso. No, muchas gracias, la verdad no. Última palabra. Sí. Ay, mira, qué lástima, te ganaste este dulce. Si me hubiera dicho que sí, ahora ganaba el teléfono. Ay, ¿cómo así, baby? Era el teléfono. Ajá. Sí, me puedes volver a preguntar. ¿Cómo, cómo? Me puedes volver a preguntar. O sea, ¿qué cosa? ¿Qué, te gustaría ser mi novia? Sí. Sí. ¿Sí te gustaría ser mi novia, en serio? Por el teléfono, solo por el teléfono. Sí. ¿Pero qué te parezco yo? Si pudiéramos salir. Ah, todavía sigo viendo maluquito. Pero si pudiéramos ser novios, un cafecito o así. No. Pero tú me dices, estás comprometida, ¿no? Sí, entonces mejor no. Ah, porque el seno va, ¿cierto? Sí. Ah, pero no me voy a dar cuenta, toca entre tú y yo. No, no, no. No, no, no. Ah, bueno, muchas gracias, amor. Espero que tengas un hermoso día, igualmente ya no se podía, pues porque me han dicho que no. La primera palabra la que vale. Tenga dulce y para la próxima manera. Chao, gracias a usted. Amiga, disculpa, ¿vos no sabes qué pena te podría preguntar algo? Dime. Es que yo te vi, estás muy hermosa. Gracias. La verdad me gustaste. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia así o no? No, no te conozco ni nada. No, ¿por qué no? No. ¿Por qué no me conoces? Nos esperamos conocer tú y yo, no sé, no impide amarnos. No. No, comprometida. Sí. No, pero no me voy a dar cuenta, puedes tener dos novios, yo no me hice el oso. No. ¿Por qué no te gusto? No, realmente no. Para nada. Última palabra. Última palabra. Ay, mira qué lástima, te ganaste este dulce. Si me fuera dicho que sí iba a ganar el teléfono. Ay, no, en serio, otra oportunidad. ¿Cómo, cómo, cómo? Otra oportunidad. O sea, que te repite la pregunta. ¿Puedo yo? O sea, que te gustaría ser mi novia. Puede ser. ¿Puede ser? Puede. Ah, en serio, podríamos salir por un café tú y yo. No, no, no hice. Pero, pues, por qué cambiar esta opinión, cuéntame. Ay, no. No, no sé. Ah, ok, pero tú estás comprometida, ¿cierto? No. Ah, no, solterita. ¿Toy está para mí? No, mi amor, hermosa, pero la verdad no se puede. ¿Por qué? Pues como usted dijo que no y que, pues, la verdad no le gustaba, que no me conocía, dijiste. La primera palabra a la que vale. No podemos conocer, sí. O sea, tú estás muy hermosa, pero la verdad ya no se puede porque la primera palabra a la que vale, ¿vale? Venga su dulce para la próxima. Jóralo para usted. Chao, gracias.